Hola, sí. ¡Holi! Ahora sí, perdón. Discúlpame, discúlpame. No, pero no se vio la cagada del tenis. Sí, no, ya iba a dar la dirección de mi facturero. Todo está en orden, todo está en orden. Este, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Domingo de Día del Padre, justo estábamos hablando aquí, estas bambalinas, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cómo se la pasaron? Pues, pues justo les estaba comentando acá a nuestro invitado, que ahorita vamos a presentar, que, pues mi papá no pudo venir a estar acá conmigo, vive en otra ciudad, este, pero igual su llamadita, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Digo, hablamos bastante seguido, entonces, este, fue como que como que una llamada más, pero pues ya nada más con la, con la felicitación. ¿Y ustedes, amigos, qué onda? ¿Les salieron a sus jefes? ¿No tienen jefes? ¿Cómo estamos ahí? The daddy issues. No, yo, yo, yo sí tengo, pero pues ya no vivo con él, entonces, pero, por ejemplo, lo vi el viernes y lo voy a ver el martes, entonces, pues nada más le mandé mensaje, así como de que, feliz día. Aunque en realidad, justo se estaba hablando hace rato con una de mis roomies, como que siento que nunca se celebró mucho ni día del padre, ni día de la madre en mi familia. O sea, mi mamá, o sea, les regalaba cosas en la primaria porque pues las tienes que hacer a huevo, ¿no? Sí. Pero, y más bien a veces era el pretexto como de que, güey, vamos a cenar o algo así, pero realmente nunca fue como tan significativo, ¿no? Sí, aplícala de es mi madre todos los días, ¿no? Nada más. Exactamente. Y no, no tengo que regalarle, pero traigo la carta maestra, güey. Exacto. Sí, y esa voz hermosa que escuchan por ahí de fondo, el buen Daniel, denle un aplauso, chingada madre, denle un aplauso al buen Daniel. Se le extrañaba. Nunca estaba aquí, ¿verdad? ¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy, espero que... ¿Pentezco? Sí. No, pues, aquí, pues, tenía ganas de hacer un, pues, en vivo, en podcast, porque vi algo ahí de un video de la año y semana haciendo un podcast con unos güeyes hablando de cosas importantes. Y, pues, me dieron cosas, dije, eh, me dijiste, yo no tengo amigos de esos, déjame le hablo a Carlos y a David. Qué motivación, güey. Ah, cabrón, ahí está. Qué motivación. ¿Cuánto me comparas? Porque yo aparezco en tu programa famosísimo, chingoncísimo, y, este, yo sé que facturan un chingo y, pues, yo las tengo que pagar a ustedes porque, si no, no tengo chingos en entrar. Esos 10 mil pesos y dijo, pues, Simón, cámara, entra. Chances, sí, sí hay espacio. Sí, si no llega alguien, te meto. De hecho, le cobramos para dar el espacio. Los 10 mil fueron para apartar lugar, efectivamente. Ya teniendo el promedio de viewers que tenemos nosotros, güey, nosotros cobramos a los invitados. Exactamente. Güey, si quieres venir, cámara, pero ahí te pasó el PayPal, ¿no? Para que... Exactamente. Tienes que hablarlo con mi asistente, agendar una cita, luego platicarlo con nosotros, este, por ahí... Bastante largo. De hecho, antes de que empecé el podcast, ya lo estábamos agendando. Desde el año pasado, tenemos pláticas con Daniel de que viniera, antes de que lo planeáramos. Sí. Fue un pedo, tuve que meter, tuve que meter un número para que me dieran, este... Ya ves, ¿no? Como no vas a comprar la carne, te dan tu ticket y tú eres el número. Ándale, el turno. Como en el santo. De hecho, uno de los requisitos es que se mudara de su casa, entonces Daniel hasta se cambió de casa para poder venir. Digo, para los que me conocen, ¿no? Estoy en una locación distinta, pero sigue estando ahí el bonche de ropa. Me falta... Me falta el... Me falta el cuadro de... De Keanu Reeves. Pero bueno... Pero yo tengo el de jato acá arriba, así de ese. Dice el doctor Peste. Esto es importante. Ah, bueno. Dice el doctor Peste, vete mucho a la fregada, cinco anuncios seguidos. Suscríbase. Si te suscriben, no les salen. No, mira. Hay que comer. No sé por qué me... Desde la pobreza. Desde el otro día alguien me hizo... Me la hizo de pedo por eso y yo no... No sé por qué se ponen cinco, güey. O sea, no sé... No sé si fue algo que yo le movía al Twitch, güey. Es eso. De hecho, yo hace unos días me metí a Twitch de las pocas veces que lo hago y me vi que estabas en vivo y dije, vamos a saludar al pinche Carlos. Me meto tres anuncios en la cara y yo en la verga cara de esta vez. Ya no vuelvo a venir y dices, no, pinche, 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 pinche. Suscríbanse, suscríbanse, pinche. No, ya. Suscríbanse. Suena a... Sí, güey. Y por tu pinche culpa, güey, no voy a pagar la renta este mes. Nomás que quede en tu conciencia, güey. Yo nada más les digo que por su pinche... Si me encuentras te pasaste de la... Por su punto adlog, no. No, yo sí tengo adlog, pero no funciona en Twitch. No, mire que YouTube está mirando, ¿no? Está mirando como maneras para que el adlog no funcione. Sí. Porque si usas adlog en YouTube no hay anuncios. Yo uso Brave y no me salen anuncios nunca, la neta. Pero en Twitch, sí. Fíjate, no lo había pensado. Piénsenlo en que gracias a esto voy a poder comer, güey. Y pagar la renta. O sea, doctor Peste, tú me puedes ayudar pagándome la suscripción y ya no ves anuncios. O ves anuncios, pero pues yo necesito comer de algún lado, güey. O me depositas, mierda. No, o te rolo ahí el Paypal para que para que me deposites, güey, o algo así. Si quieres te elimino los los anuncios. No, perdón, güey, la neta no sé. Voy a ver, voy a checar si a lo mejor se puso algo. Igual es como que te den mucho los anuncios, te dan como un cuarto de centavo, o sea, tampoco. No mames, tampoco. Pues no, te digo que no sé, güey, o sea, no, no, según yo no le he movido nada. Fueron dos anuncios de un minuto. Ah, está, no fueron cinco, güey, no fueron cinco. ¿Qué te salió, güey? A ver, cuéntanos, doctor Peste, ¿qué te? Anuncio de Medicaid, así. ¿Medicaid? ¿Medicaid? ¿Jabón? Porque, güey, a mí ayer me salió un anuncio de Domino's, güey, y descubrí que hay una promo de aquí, de aquí al 24 de junio, todos los tamaños, todas las masas de pizza por 229 baros, güey. ¿Todos tamaños? Todos. Sí, me pedí, me compré una... Así empiezan, ¿eh? Así empiezan, güey, con todos los tamaños, güey. Me compré una Dominator, güey. Para mí solo, además, todavía tengo la... Me la estoy chingando yo solo, güey. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué son estos cortes? Están culeros, güey. Están culeros. Están culeros. Oye, parece Gonzalitos, güey, y no volviendo así tón franca a la fe. ¿Cómo lees mío también, no? Así Gonzalitos y padre mierda, güey, bromo. Bueno, y con esta introducción... Partido Verde, mire este chavo, sí. Partido Verde, usted quédale con un varo y con todo el gusto del mundo acá le hacemos promoción. Ya... El próximo año ya es las... Son las elecciones, güey. Pues órale, rife ese Partido Verde que sí. Hay que ponerse las vergas, pónganse las vergas. A ver, Canal Cero dice, sí salen cinco, llevo dos. Venga, faltan menos. Ya faltan menos, Canal Cero. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo mi hermano. Este, bueno, con toda esta introducción dicen, hombre, tremenda policía. Ni me presenté yo, pero... Para ver publicación mejor vea el Chan Simón. Están más chidos mis comerciales que los velóminos. Aquí hasta se enseña la pizza, güey. Ahorita, así sin que se den cuenta, voy a empezar a comerme una rebanada medio programa, güey, para que se les toje, güey. Y no envíenla. Y va a abrirla una Pepsi, así. Déjenme ir por mi lata de Pepsi Black de Lobo Estepario y RC. Sí. Oye, fíjate que justo precisamente lo estaba escuchando con estos, los poderosísimos Apple Airmen. Ya todo desde el bicho comercial. Míralo, míralo. Pepsi Black. Así, güey, se dio tan real cómo tomaba de su lata, güey. Pepsi Black. Fuera de pedo, está muy verde la lata. ya está. Y el refresco sabe rico, güey. Sí me gustó. Fuera de mames, sí me gustó, güey. Sí me gustó. La Pepsi Black está chida. Dice el Dr. Pestelado, me invitas del lonche que te vas a comprar mi Charles, porque con tantas no sé, ya sacaron para la quincena. ¿Por qué no tiene el diseño gay esa lata? Porque uno salió antes del mes gay, salió antes del mes gay y aparte es Pepsi Black, güey. No es la Pepsi normal. salió antes del mes de los gays, tú, pinche güey. Bueno, pero ya. Ya, muy divertido y todo, pero ya. Bueno, que venimos. Yo nada más digo que el Dr. Peste trae coronita de Prime. Trae coronita de Prime. Se puede suscribir de gratis este güey y no se suscribe. O a quien se ha suscrito. Digo, a esta, ¿cómo se llama la que vendía agua de su bañera? La Beledogfine, Beledogfine, creo que se llama. Beledogfine. Delfín, hombre. Ay, sí se suscribió, güey. No sabes. Peste. Ah, pinche peste, güey. Ese lo vas a partir en tres, nomás te... A 10 centavos para cada uno. A ver, este dice el Dr. Peste, dice, esas de las que sacaron en Navidad, mi Charlie, pide esa Mauser. No, no, no. Esta es edición especial de FMS México, güey, que salió hace como un mes. Luego pone, los amo mucho, de verdad. Se suscribió y puso, quédese con el cambio, mi Charlie. Dele cinco pesos al Dennis que le hacen falta pa'l camión. Chingas a tu madre. Gracias, gracias. Dice Canal Cero. Gracias, Doc. Nada más, Canal Cero, lento, te acaban de salir otros cinco anuncios, güey, hacia afuera de mami. Yo creo que hay que revisar ahí con otros cinco y que dice, ey, qué pasó. Voy a quitar ya los pisos de anuncios, güey, porque... Aguanta. Hay que ponernos a las vergas ahí con... A ver, a ver. Disculpen. De nada, apoyando al talento mexicano, a huevo. A ver, antes de que comencemos, es importante, Canal Cero y Doctor Peste, ¿ya vieron Flash? ¿Por qué? Queremos hablar tantito de Flash. La vamos a detonar. Para saber si... Pero para saber si vamos a dar spoilers, güey, porque... Marca dice, bueno, apoyando a mexicanos, mejor dicho, ¿por qué talento? Oh... Vete a la verga, pinche. Ya se puso rudo el Doctor Peste, güey. No, ¿por qué los cuelgan? A verga. Dice, no pienso ver a esa madre. Para ver mamada, mejor voy a casa del Dennis. Sí, pinche tripón culero. Oye, vete, el Doctor Peste, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde salió o qué, güey? Porque yo me acuerdo lo recuerdo de que iba a ver los streams de doblaje manía, güey. Sí, luego se pasó a la estación o no sé si primero llegó a la estación. cuando primero estaba en estación, ¿no? Yo creo que sí. El Doctor Peste. Algo así, pero no me acuerdo. Sí es cierto, ¿de dónde? ¿Cuál es tu origen, güey? ¿Cuál es tu...? ¿Dónde saliste, güey? ¿Dónde saliste? Yo veo que tiene muchos seguidores en Instagram ese, güey. Sí. Pero no, no... O sea, sé el contexto de dónde salió, pero no cómo llegó, Ocami. ¿Cómo nos conociste, güey? Primero en estación... Digo, de mano la disculpa, ¿no? Pero... Dice primero en estación diciendo payasadas, pero ¿cómo llegaste, Ocami, güey? Sí es cierto, el perro tiene seis mil... 639, es Instastar. Estamos ante una eminencia, güey. Sí, para mí estoy les madre. Le voy a dar follow, güey, ahorita ya que estoy aquí. Ah, ¿viste? No, aguas los privilegios. Siguen, siguen, siguen al Dr. Peste, que ya se suscribió. Me salieron en canales recomendados, dice el Dr. Peste. Ah, mira. Y enos aquí. Falta que vean TikTok. Ah, eres TikToker, güey. Sí, sí. Ah, la meta. Le mueve todo ahí al Tikitaka, güey, y la hombre, cálmala tú, pinche, peste. Ay, mira, para que vean, vamos a seguir, te chico ahorita que acaba el programa, güey. Como andaba con chance de perder el tiempo, pero bueno, no se crean nada. No, diablo, la cámara se buggeó. ¿Qué pedo? Desapareció el tío. Bueno, así. Y se buggeó esta cosa. Vamos a hablar de dos temas importantes que ocurrieron hace tan solo un día, en realidad, ¿no? Que ahora está el evento este de Badum. ¿Sí se llama Badum? Sí, en Brasil, precisamente. Sí, de Netflix, ¿no? Que, pues son básicamente, es como una Comic Con, pero de puro Netflix, en donde hacen puros anuncios. Que, de hecho, vi que acaba de salir el trailer de la séptima temporada de Elite, por si alguien le... ¡Uf! ¡Tudo, mándale, todo! Este... Ay, por si a alguien le interesa este... Elite, pues va a salir la séptima temporada, para que, para que se den la vueltecita, ¿no? Para que se den el tiro. Che, serie pedorra. Yo solo vi la tercera temporada, güey, porque fue en pandemia. Entonces, pues no tenía mucho que hacer. ¡Ah, qué pedo, qué pedo! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Se hizo cosplay de espectro de mi nuevo channel. Esas imágenes las ponía, wey, esos videos, sí. Te hago una pregunta, ¿puedes verme? Ah, Ah, la referencia, sí, gente, sí. Todo está conectado. Vamos a, vamos a banear al Dr. Peste por su comentario. O que la verga. Va a llegar, se la acaba de suscribir, va a llegar, le llama amor. Qué, qué bueno que, qué bueno que el chat no sale, qué bueno que el chat no sale en el video, porque si no... Sí, los comentarios, Bueno, pero entonces, como decía Canal Cero, es el Tulum. Este, y bueno, salieron ahí varias cosillas, lo que nos concierne en realidad solo son dos cosas, ¿no? Una es Avatar, salieron ahí unas imágenes de... Va a ser una serie, ¿no? Sí, va a ser una serie, este, que ya está firmada para adaptar, este, los cuatro libros, de la leyenda de Aang. Salió por ahí el cast, no hubo avance, simplemente como que hay un teaser diciendo, este, que se estrena en 2024, y pues estuvo el cast, este, un poquito hablando como que, sus experiencias, de la historia, que, que pues entienden que, que es una, una historia muy, este, que se tiene que ver con pinzas, porque pues ya lo que hicieron en la película live action, pues estuvo de la verga. Entonces, este, pues, se, se ve que traen, este, traen ganitas, traen ganitas, traen ganitas, pero lo mismo que pasó con Cowboy Vivo, entonces, pues no estoy tan, digo, a mí me gustó, me gusta el cast, me gustó, o sea, me gusta esa onda que traen estos, estos chavos, pero, este, con lo que pasó con Cowboy Vivo, como que no le tengo tanta fe, digo, no puedo confiar a, a ciegas, a ustedes, como lo ven. Es que Cowboy Vivo, no la vi, güey, la verdad, a mí me da miedo, y creo que por eso, el hecho de que, justo se conecta con la otra historia, con la otra noticia, que es el tráiler de One Piece, que se habla mucho, ¿no? Que Oda está supervisando, el live action, y mamada y media, pues se supone que Watanabe hizo lo mismo con, con Cowboy Vivo, y, pues fue una cagadota en general, o sea, la canción, la cancelaron, un día después de que se estrenó, creo, ¿no? O sea, siento que eso no, no es, no es garantía de absolutamente nada, que los, pues por ejemplo, se supone que el Kurumada, estaba supervisando Sencilla, ¿no? Y pinche película horrible, güey, o sea, eso no es ninguna garantía, ¿no? Entonces, no sé, de pronto, justo pensando, en, se está aislando todo, ¿no? Pensando justo en Meruco Chan, y ayer estaba viendo un video sobre Junjiito, de pronto no entiendo cuál es la necesidad de adaptar todo, o sea, creo que hay cosas que están chidas en el formato en el que se hicieron, o sea, al final por algo es un manga, güey, y no se hizo al principio como una novela, o como, o sea, pensándolo, ¿no? Cada quien es libre de disfrutar de lo que quieran, pero de pronto no entiendo esta necesidad de hacer live actions, pues con Disney, ahora mucho de anime, ¿no? Que ya está ahí el live action de My Hero Academia, está One Piece, está Avatar, que pues bueno, no es anime como tal, pero igual, pues animación, ¿no? No entiendo, no entiendo cuál es la necesidad, y de pronto siento como, güey, pues al final se hizo animación, porque tiene ciertas cosas que el live action no, o sea, al final hay cosas que sí puedes hacer en animación, que el live action no, o bueno, después terminan en live actions, como el Rey León, que pues en realidad todo está en CGI, ¿no? No es mucho live action que digamos en realidad, ¿no? Entonces no sé, a mí me genera todavía un poco de incertidumbre, las imágenes se ven chidas, o sea, sí creo que se ve perro, ¿no? O sea, los personajes se ven chidos, están muy bien personificados, pero... Es un buen cast, está eso que sí, y suena un buen cast. Pero no sé qué esperar, la verdad. Sí, ¿tú cómo te sientes al respecto, tío? ¿Qué onda? Pues mira, lo que estaba diciendo Carlos, que no sé, está de más, como que estas personas no entienden, o no aceptan que la animación es un medio, o sea, es una forma de crear arte, que es lo que dice Guillermo del Toro, totalmente, que es lo que pues con lo que se ha estado peleando, ¿no? Que incluso ya dijo que él ya se iba a enfocar, tengo entendido que esto es cierto, ¿no? Que él había publicado que él ya se iba a enfocar en hacer simplemente animación ahora. Sí, ayer salió por ahí una nota. Se lo dijo que iba a trabajar en sus últimos dos proyectos de live action, y luego ya se iba a enfocar en la animación. Y es que es cierto, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de querer hacer un producto, que en animación ya es increíble, y querer llevarlo a live action, cuando son recursos, o sea, son medios totalmente diferentes. Precisamente en la animación funcionan ciertas obras, como en el anime, que no se pueden recrear en el live action, porque pues son expresiones distintas de contar una historia, o sea, de hacer arte y de contar una historia. No puedes llevar la energía o la irreverencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, Spider-Man. o One Piece, Por ejemplo, que es muy extravagante, es muy raro, y en el anime funciona, porque pues así es la ventaja que tiene la animación. Y llevarlo a live action, pues no digo que no, pero no te va a dar el mismo efecto. Puede que salga algo bien, pero no lo sé, o sea, como que no le dan ese lugar a la animación, de que no, es que como si dijeran, la animación no es tan buena, vamos a llevarlo a live action para que ya sea su obra prima, ¿no? Ya para que esté bien hecho. Es como, no, desde la animación ya, ya está bien hecho, ya es algo, o sea, ya es cine. Ya es cine. Que ahí chocó también, este, con la otra nota, que viene después de Avatar, que precisamente salió el tráiler de One Piece, de este live action, que se está cocinando desde hace ya un buen ratote, que pues por ahí dicen, de que, justo, ¿no? De que, de que no, es que Eichiro Oda estuvo supervisando todo el cotorreo, todo va a salir bien. A mí, yo vi el tráiler, lo vi subtitulado, lo vi doblado, me llamó la atención, yo, a mí no me gusta One Piece, o sea, no, vi cinco capítulos, yo tampoco, lo dropeé a la verga, este, pero me, o sea, sí me causa intriga, yo pensé, digo, es un tráiler también, o sea, obviamente te van a poner las escenas más vergas, ¿no? Lo que está mejor, pero me llamó la atención, honestamente, y si son ocho capítulos, de un poquito más de media hora, yo creo que está bastante digerible, y si saben contar la historia, pues yo, o sea, yo sí le voy a dar chance, porque sí me llamó mucho la atención, el cast, sí se me hizo un poquito raro, más específicamente con Iñaki Godoy, no tengo nada en contra del muchacho, este, ni mucho menos, lo que sí tengo en contra es con su dicción, ¿qué pedo con su dicción? Se oye mal, se oye tanto en inglés, ¿él se dobló? Él mismo se dobló en el tráiler, es mexicano, este, pero justo lo comentábamos con, con Spider-Verse de Alex Montiel, que es muy buen actor, pero su dicción está de la verga, siento que es lo mismo con este muchacho, se ve que trae ganas, se ve que le, le mete feeling, pero su dicción se oyó gente, güey, y su interpretación, eh, al doblarse, se escucha de la verga, digo, con mil disculpas, pero es la verdad, güey, de ahí en fuera, el, el, como que la, la caracterización de los personajes, me llamó mucho la atención, no se ve tan caricaturizado, se ve raro, pero no tan caricaturizado, entonces como que estoy entre ahí, como que sí, que no, no sé, estoy muy a la expectativa, ustedes como lo vieran, si les gustó, les llama la atención, igual que tú, yo no soy fan de One Piece, no pienso verlo, porque son un chingo de capítulos, miré una película resumen, que unos amigos me obligaron a ver, pero, dije, pues vamos a ver, a ver qué, qué tal está, y, yo entiendo que One Piece, pues les dije, no, que tiene esa, ese estilo inusual, no, que es, es un poco raro, porque, pues así es el anime, tiene esa peculiaridad, y, y hasta eso que no, me gustó, o sea, sí, se me hizo, se me hizo raro, o sea, ese aire, se me hizo cool, hasta se me hizo bonito, se me hizo bonito, cuando lo dije, órale, oye, sí se ve, se ve que puede salir algo bien de ahí, como que se te antoja, ¿no? Sí, o sea, estás botaneando, y ah, un capitulito, a ver cómo está este pedo, sí, como que está medio cachondillo, ¿no? el tráiler de que se te antoja, te pones la manita en la pierna, y que, ey, que gordo, ya, yo no sé, a mí, justo a mí, ya lo hemos hablado varias veces, a mí tampoco me gusta One Piece, este, ahora me gusta menos, o sea, el tráiler no se me antoja nada, no me parece como, interesante, no te llamó nada la atención, y Sanji me dio mucha risa, o sea, cuando vi al Sanji ahí con sus pinches pelos, como de peluca, güey, la marca, sí, es, es justo esas cosas, ¿no? Luego como, los peinados, y todo esto, que creo que rompe mucho la ilusión, de lo realista, que creo que ya lo habíamos platicado con Rurón y Kenshin, también, de los live actions, que el cabello que le ponen a este güey, que se supone que es un vato pelirrojo, greñudo, güey, pues claramente no, el actor no tiene el cabello así en la vida real, entonces no sé, o sea, a mí, la verdad, no me llama mucho la atención, pues le voy a dar, voy a aventarme uno o dos capítulos, pues más que, yo creo que más por morbo, que por otra cosa, o sea, para calarle, justo, yo intento hacer eso, con cosas que yo sé que van a pegar, o sea, como que veo el primer capítulo, y si no me gusta, pues a lo mejor ya cuando esté el resumen ahí en YouTube, me lo echo, ¿no? o sea, justo así le hice con el juego del calamar, o con... te lo resumo ya, ya es tu trabajo, o sea, vi el primer capítulo del juego del calamar, y dije, no mames, qué pinche hueva, y ya no... ¿Te gustó? No, güey, y a mí sí me gustó, no, no, o sea, sobre todo, pues más como, ahora sí que para estar en onda, ¿no? como luego, luego se empieza a hacer un chingo de... Sí, para el tema de conversación, güey. O sea, incluso, por ejemplo, pues en el freestyle, güey, pues justo cuando sale algo nuevo, por ejemplo, el juego del calamar, hubo un chingo de rimas en alguno, en un momento, ¿no? Entonces como para topar un poco, y no desconectarse tanto, pues como que topo, o sea, veo esas cosas, ¿no? Entonces no sé, yo de todo esto del tubo, la verdad es que no hay, no vi nada que me llamara mucho la atención, o sea, como que sí vi ahí un par de cosillas, este, creo que va a ser una serie o película de Zack Snyder también, pero pues como que no, no hay nada que me llame mucho la atención, creo que lo que más se me antoja, no sé si hubo algo del tubo, pero se me antoja mucho, Pluto, cuando salga, es la adaptación del manga de Naoki Urasawa, Pluto sí se me antoja bastante, la verdad, y pues topé esto de que, yo pensé literalmente en Pluto, el perro de Mickey, no, ese no puede salir en Netflix, dijo la verga, se volvió shonen, digo, sí, 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 pero no sé, yo la verdad no me siento muy emocionado, ¿no? Sí, fíjate que igual, te emociona Carlos, ¿de qué hablas güey? todo me vale verga, no, no, estoy muy emocionado por Barbie güey, Barbie me emociona mucho güey, creo que la publicidad, la publicidad que le han estado haciendo, está mamona güey, y las rolas están chidas, la de Karol G, la de, la de, Dua Lipa me va a estar un chingo güey, yo a esa sí le traigo un chingo de ganas, la verdad no, y a la de, a la de Five Nights at Freddy's también güey, que tú acabas de anunciar que, que Two Nights at Freddy's va a estar en el, en el soundtrack, y bueno, de Five Nights at Freddy's, ah, no más güey, o sí, Two Nights at Freddy's va a andar por ahí, qué digo, a ver si, Scale and Icy, pinche álbum, estuvo bien culero, estuvo bien bajón, a ver si sacan ya algo, algo más mamalón, pero bueno, hablando precisamente del evento, del, del, de este evento de Netflix, este, a mí algo que me llamó mucho la atención, como ustedes sabrán, este, High Dive en Latinoamérica no existe, le hablemos merga, no le importamos, así tal cual, a grandes rasgos, bueno, tú estás en Paz, así que, tú sí, sí, yo, yo sí puedo ver High Dive, yo sí veo Shinoko, yo veo, me mama, me mama Shinoko, uy, no, me mama Shinoko, sí, 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 uy, y con doblaje el inglés lo veo, uy, porque sí, a huevo, sí, ya sé, ah, pinche álbum bien culero, entonces, este, pues ya ven que hace poquito, Sentai Filmworks, pues tenía por ahí una alianza con Netflix, que tenían Parasite, tenían este, Food Wars, que no sé cómo se, Shokuge Kinosoma, Shokuge Kinosoma, tenían por ahí este, Danmachi, Akame Gakill, Nozaki-kun, Nana, que precisamente a varias de estas series, se les hizo un doblaje allá en Argentina, este, y, oh Dios, pues hace, hace poquito, las series se retiraron del catálogo de Netflix, y pues Sentai dijo, Latinoamérica que chinga a su madre, yo no, yo, esa licencia es mía, yo me voy, y pues resulta que aquí en el evento de Netflix, anunciaron que Sentai le anda vendiendo, otra vez, licencias a Netflix y a Star Plus, entonces, Star Plus se hizo precisamente con Oshinoko, próximamente va a andar por ahí en Star Plus, no dieron fechas ni nada, y pues Call of the Night, este remake de Yurusei Yatsura, regresa a Parasite, Food Wars, Danmachi, Nana, Made in Navies, también va a estar en Netflix, próximamente, que es un anime súper, súper chingón, la segunda temporada está pasada de verga, si no la han visto, este, Akame Gakill, Nozaki-kun, No Gay No Life, Maize Kai Life, y, pues muchas otras más, pues regresan a Netflix, y otras se agregan, lo cual está chido, güey, está chido porque, o sea, ya estás como que un poco hasta la madre, de que no, no puedas ver, y uno que quiere aportar su granito de arena, no, que dices, oye, es que sí la quiero ver legal, o sea, buenos subtítulos, buena calidad y demás, y pues no la tengo, pues oye, pues ayúdame a ayudarte, ¿no? Sí, y justamente con esto de, de, de Oshinoko, que pues es un boom por todos pinches lados, y la gente de Latinoamérica no puede verla, güey, y hay gente que dice, bueno, yo si hubiera pagado ese servicio de streaming, si me lo traes con buena calidad, con un buen subtitulado, pero les valemos verga, entonces, este, pues a ver cómo funciona esta nueva dinámica que trae, este, Sentai Filmworks, también Vizmedia, anda por ahí poniéndose las pilas, ya quitó todo Naruto de Claro Video, ah, sí, va para Netflix también, este, entonces, pues no sé si ya, ya por fin van a liberar ese, ese doblaje que resta de Shippuden, ya se dobló Shippuden, no mamen, o sea, es un hecho que ya se dobló, pero nadie lo ha comprado, estoy chingando, no se ha terminado de doblar Shippuden, ya se dobló Shippuden, por la piratería, sí, pendejo, desde que doblaron el juego, sabes que el anime ya está doblado, güey, ya está doblado, de hecho, el Shippuden creo que se dobló antes de pandemia, güey, tengo entendido, o sea, ya tiene un chino, y ya tenemos indicios de eso, güey, Fairy, Fairy Tell estuvo congelado como dos años o tres, güey, sí, también, sí, cierto, no me acordaba de Fairy Tell, y dónde está Fairy Tell ahorita, entonces, este, ahí sigue, pues ahí sigue, ahí sigue, entonces, pues vamos a ver qué tal, qué tal le funciona esta nueva estrategia a Sentai, ojalá y se ponga más las pilas, y que no mande los pinches animes seis meses después, ya que se pasó todo el puto hype, porque no mames, güey. Sí, 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 y justo, también, encadenándolo con todo esto, ¿no?, que es el tema principal del capítulo, y mucho tiene que ver con Crunchyroll, en este caso, que pues como sabrán muchos, pues había varios animes que se doblaron para Punimation, que todavía no pasaban a Crunchy, recordemos que Sony compra a Crunchyroll, pero al final, pues que al Crunchy ser una plataforma mucho más grande que Punimation, pues prefirieron como mantener Crunchy, ¿no?, entonces, se fueron migrando poco a poco algunos animes, porque justo Punimation fueron los que, integraron esta parte de los jueves de doblaje, y shalala, y pues fue que empezaron a doblar a lo pinche loco un montón de cosas, pero pues luego a Crunchy ya no estaban, ¿no?, entonces creo que ya para este punto solo faltan por ahí como dos, este, dos, este, animes por ahí, de, o sea, de llegar, creo que Hanako es uno de ellos, y el otro no me acuerdo cuál es, pero pues ya faltan menos, ¿no?, y entre ellos llegó Mieruko-chan, ¿no?, que, eh, justo estábamos hablando ahí a los que estuvieron la semana, pasada, pues que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el manga, pero no había visto el anime, solo había escuchado cosas de, del fanservice, ¿no?, este, y el, y los, el opening siempre había escuchado también, a mí me gusta mucho de esos, pero, pero eso, ¿no?, como que, me gustan mucho los perros, no sé tú, había que, había que aprovechar, había que aprovechar, pero de hecho estoy, estoy viendo por aquí que, hubo muchas series que se, que llegaron a, a Crunchy, sin doblaje, pues, pero entre ellas está Lucky Star, por ejemplo, que bueno, es un anime al que siempre se le ha pedido doblaje, habrá que ver si en algún momento se lo dan, pero llegó esa, hay uno que me gusta mucho, que se llama, Way, listen to me, bueno, así le pusieron en inglés, y está muy chido, que es de una morra que hace un programa de rabia, y está, está chido. Oh, ya, sí, sí, ya sé cuál es. Eso está, eso está. Way, listen to me. No, Wave, Wave, Wave de hola, de hola, de hola, hola sin h, además. Way, listen to me, wave. Exacto. Pero bueno, entre ellos, pues, eso, llegó Miruco Chal, y justo era, pues, queríamos platicar, ¿no?, ya hemos abordado por aquí varias veces, el tema, pues, del fanservice, de, de temas de pronto un poco extraños, que se tocan en los animes, ¿no? Y, eh, o sea, por ejemplo, ustedes lo, lo, ya lo leyeron y lo vieron, o solo lo han visto, o. Yo solo lo vi, ¿tú tío? Yo también solo lo vi. Ah, ok, ok, ok. Cabe recargar también, ¿qué? Lo vi doblado, el tío también lo vio doblado. No, lo vi en japonés. Ah, mira, ahí está. Aquí vamos a tener todas las perspectivas. No, es perfecto. Todas las perspectivas distintas, ¿no? A ver, primero vamos a partir, creo que estaría bueno hablar primero de el doblaje, ¿no? Ok, bueno, también hay que, hay que, ahorita va a ser parte sin spoilers, este, va a haber un momento donde vamos a, no tanto, pero si no la han visto, si se la quieren ir a checar, pues, primero véanla, nosotros les avisamos cuando es el momento de los spoilers, ¿no? Este, pues, bueno, el doblaje, güey, el doblaje, la protagonista, Mieruko, Miko, es Itzel Mendoza, que yo la acabo de escuchar recientemente, este, en Jujutsu Kaisen Zero, como rica, este, que su interpretación en Jujutsu Kaisen Zero no me encantó, pero creo que es más cuestión de dirección, de lo que viene cargando la serie detrás, con las cuestiones de dirección. La peli también la dirigió la persona que dirigió el anime, ah, pues, sí, también la dirigió ella. A mí la película sí me gustó mucho la dirección, el doblaje estuvo muy bien, para mí que sea, un solidón de calidad muy grande. Eso sí, Diego Ramora se súper rifó, se súper, súper rifó, como, como este. Y de hecho, mi, mi, mi doblaje, o sea, siento que la que más me gustó fue rica, precisamente, Itzel Mendoza fue mi favorita en el doblaje de Jujutsu Kaisen. No, digo, no, no digo que lo haga mal, ni mucho menos, o sea, sí me gustó, pero creo que comparándolo con lo que hizo con Mieruko Chan, me gustó muchísimo más como lo hizo por allá. Está Itzel Mendoza, por ahí está Zul Baladez, este, y pues los demás son personajes, Majo, Majo Guerrero es, Majo Guerrero es la otra chica, Isabel Martiñón, a Isabel Martiñón, como la guiquita. Este, a grandes rasgos, este, en, en, el doblaje está muy bueno, me gusta mucho, me gustó mucho como lo hizo Itzel, este, Azul Baladez, él hace una buena interpretación, el detalle es que el personaje a mí no me gusta, o sea, el tono que tiene el personaje, me caga, sí me, sí me sangraron un poquito los tímpanos, sí, este, Majo Guerrero también, muy bonito, Isabel Martiñón, siempre es un agasajo escuchar a, a la maestra Martiñón, y este, y demás, Beto Castillo, como el papá de, de Mieruko, este, pues por ahí hay personajitos que, digo, no muy destacables, en cuestión de la trama, los personajes, pero pues nada que reprochar del doblaje, está, está muy fregón, está muy fregón, me gustó mucho, yo sí le, le daría un sólido 8-5, 8-5 casi 9. Yo también creo que está chido, me gusta que al final, pues prácticamente todo el peso de la, la obra en general, que me cae en, en Mico, ¿no? Entonces pues no hay mucho pedo con, de pronto con las demás, porque son voces episodicas, ¿no? Sí, realmente las que importan pues son, eh, Azul, Itzel, y Majo, pues que son las que salen como más constantes, a mí también justo, yo tuve ese pedo con Azul, eh, bueno, con, más bien con el personaje, no tanto con Azul, sí siento que su voz es muy chillona, creo que tal vez, es de estas partes en las que yo de pronto insisto, que tal vez estaría bueno, que a lo mejor el tono no sea tan similar al japonés, para que no sea tan cagante, ¿no? Porque a mí en realidad el personaje no me, no me cae tan mal, de hecho me da risa, porque me identifico que le gustan dar trague y trague dulces, o sea, como que me identifico mucho, pero sí me desespera mucho como que sea tan chillona la voz, y no sé qué tanto realmente sea necesario que te desespere, o sea, creo que justo el chiste solo es como de que, pues es la morra gritona, pero podría ser tantito más grave, a lo mejor un poquito menos chillón, para que justo no sea como de, ¿qué es lo que me pasa a mí con Kazuya? Por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo ahí, Kazuya es un imbécil, ¿no? O sea, Kazuya me caga, pero luego, pero luego la, y la voz en japonés suena pendejo, pero la que le ponen en español en la sección es más pendejo todavía, entonces como que esa es la parte que me estresa como de que, güey, o sea, entiendo que, que este güey es así, o sea, en realidad no es como, entiendo que eres un puñete, pero, o sea, no es una mala interpretación, pero creo que podrían hacer el esfuerzo para, que no te cague tanto por lo menos, Es un poquito de, 10 y 1 más, no pido mucho, va por ahí, pero, pero Miko a mí me gustó un chingo, creo que lo hace muy, muy, muy bien, y justo pensando como, pues que al final todo el peso prácticamente recae en ella, está, está chido, me gustó, eh, pero luego, aquí, digo, por ejemplo, me gustaría mencionar un poco como, las diferencias entre el manga y el anime, sin hablar del fanservice necesariamente, que es toda la parte del inicio, a mí el primer capítulo se me hizo muy pesado, el manga empieza ya con ella viendo los fantasmas, o sea, acá toda esta pinche introducción de, de Hannah y que luego se le olvida su llavera en la escuela, o sea, todo eso, o sea, aquí de pronto ya los está viendo, ¿no? y sí creo que me, me vuelve un poquito lenta esa parte, eh, pero en general, me gusta, sí creo, ya sabes justo esto, lo que mencionaba yo hace rato, siento que los fantasmas en el manga están, tan cabrones, que era muy difícil, que se igualaran, en versión animada, o sea, justo como que los negros tan pinches intensos, y todo bien contrastado y así, sí imponía mucho, o sea, el diseño está mamoncísimo, a mí me gusta mucho, 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 pero siento que pierde un poco de impacto, y cuando lo cambian a la versión animada, sí, se ajusta como que son medio moraditos, grises, así, y es muy colorido, eso sí, el anime es muy colorido, sí, 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 entonces creo que a mí esa parte sí me, o sea, igual, le insisto, el diseño está chido, o sea, los fantasmas están, o sea, culeros en el buen ser, sentido, dar un chico de miedo, pero justo, que todo haya, que haya tanto color, que sean ellos como moraditos, en vez de, digo, igual hubiera estado raro que fueran en blanco y negro, probablemente, o sea, son esas cosas que, pues, ni pedo, o sea, las tienen que adaptar, y, pues, ni modo, pero sí me quitó un poquito, eso sí me quitó un poco, y en general yo diría que eso, o sea, creo que ya, mis peros de pronto con la historia, son cosas que están en la manga igual, o sea, creo que no, no hace tanta falta, como mencionarlos en esta parte, y lo que sí, es que las rolas me gustan mucho, o sea, el opening está bien chido, y, o sea, el opening, tanto visual como musicalmente, me gusta, y el ending, me gustó un chingo, güey, también, de hecho, sí hubo, hubo un rato en el que, hubo un capítulo en el que me apendejé tantito, como que cuando estaba terminando, me distraje, y como empieza con el pinche grito, la canción, sí me saqué, un pedo, sí me saqué un pedo, o sea, como que algo, algo aquí me aganché a agarrar, y de pronto fue como el, y yo como, ya la verga, pero, las rolas están chidas, güey, sí, creo que le dan, justo siento que ese es como el, el mood, de, de la historia en general, ¿no? o sea, me gusta que no sea tan, de fantasmas, normales, o sea, sí, como que me gusta este, este giro que le dan, pero no sé, a ver, ahora el tío que nos diga, él, que, que opina, su review, sin spoilers, todavía, sin spoilers, eh, sin hablar de la ricura, o hablando, o hablando, pero primero, primero sin eso, y luego, a grandes rasgos, ¿qué opinas del anime? Sí, qué chiste, güey, no, mira, a mí, pues yo no vi el manga, evidentemente, ¿no? Ya le había dicho, pero, yo, me encantó, desde el primer capítulo, me gustó mucho la idea, el concepto, de, del anime, yo soy bien miedoso, eso sí lo tengo que confesar, a mí no me gusta nada del terror, pero, no sé, como que, el que tuviera ese estilo tan colorido, y a la vez que fuera, con, con espectros y de terror, como que fue, el anime perfecto, para mí, que soy una gallina, a ver cosas de ese estilo, y lo pude, y lo pude ver sin, sin, muy balanceado, ¿no? Sí, tuvo balanceado, y, y me gustó mucho, porque yo soy más, yo soy más de, de ver anime por la música, por las voces, por el arte, o sea, por eso no leo mucho manga, o sea, de vez en cuando ahí, yo me doy una que otra leída, cuando son historias que yo, pues me entro mucho en ellas, pero me gusta más el anime, porque pues, yo soy más así, de que, me encanta estar envuelto en la música, y con todo lo que tiene, y, eso fue lo que me gustó, o sea, yo, me daba, unos cagues de miedo, por, más que nada, por las reacciones, que tenía, esta, Miko, o sea, me gustó mucho la interpretación, de cómo, cómo reaccionaba, en japonés, pues, en español suena también muy chido, pero yo lo vi casi todo en japonés, y, sí, o sea, siento la tensión, yo, mientras ella le pasa, y es como de, Miko, no, tranquila, Miko, no, 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 me asustaba, y me asustaba por ella, y, y sí, me daba esa sentidumbre, de que, verga, güey, qué va a pasar después, y que, 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 qué onda con estos monstruos, y, y, pues sí, o sea, el, el que fuera muy colorido, a mí no me quitó, de hecho, me, me gustó, más el arte, porque, la animación está muy perra, y no voy a decir, este, detalles, pero ya, en el, los últimos capítulos, cuando salen, esos, este, esos son espíritus, ¿no? en todo caso, eh, o sea, se supone que se ven como si fueran, cosas así como, celestiales, ¿no? de que son, pareciera que son espíritus buenos, pero, sientes como que algo no anda bien, que, o sea, se supone que ellos son buenos, pero, no siento, o sea, es como, me dan miedo, siento que transmitió muy bien esa energía, y, y no, y luego, o sea, me hizo reír, y hasta me hizo llorar en un capítulo, sí, capítulo, señor, sí, sí, pero, sí, a mí me encantó el anime, desde, de todos los ángulos, así que, pero, justo, justo ahí siento que hay, esta parte, que a mí me gusta mucho, que se aborda que es como el, no todo es lo que parece, ¿no? Sí, exacto, ok, sí, o sea, me dio aire, me dio aire como, al, al anime de, ¿cómo se llama? de, del niño, que es, un rey, Rankin of Kings, Rankin of Kings, me dio mucho ese aire, porque, pues ya ves que en Rankin of Kings, nada es lo que parece, o sea, nada, te dan una idea, pero, te, te, te dan un golpe en la cara de que, no, güey, así no son las cosas, y aquí fue, fue lo mismo, o sea, te dicen no, te guías por las apariencias, ese fue un detalle muy, muy chido. Sí, a mí me gusta, solo, creo que mi único pero específico, con la historia en general, que no sé, ahí ustedes díganme, qué opinan también, que creo que estaba, está chido como factor fresco, en el género como fantasmal, es como este formato tan anecdótico, o sea, que por ejemplo siento que mucho, bueno, no sé, no he visto el anime de Shikimori, pero el manga de Shikimori es muy así, o sea, como que cada capítulo es como una anécdota diaria, ¿no? Como de, ay, el otro día, este, no sé, me comí un pan, y me cayó mal en la panza, y me andaba cagando, ¿no? Y esa es la historia, esa es la historia, creo que está chido de pronto el miruco, pero siento que a veces ya se vuelve como muy repetitivo, o sea, como que son muchas anecdotitas así chiquitas, en un mismo capítulo, siento que, bueno, sí sé que en algún punto de la historia, ya se pone como más... se sigue una historia más larga, ¿no? O sea, ahí siento que es donde me gusta más, o sea, me gusta, entiendo, que aparte es conforme también ella va topando un poco como funciona, pues como todo, ¿no? O sea, lo que ves, si la ven, si los atraviesas, si no, pero de pronto, sí ya me vuelve un poco cansado, y me gusta que cuando ya se aborda otra vez como una historia un poco más extensa, como que te lleva otro rato, ¿no? No nada más es como de, ah, pues pasó esto y ya, ya la la. Fíjate que yo discrimpo ahí porque a mí sí me gusta cuando los animes se toman el tiempo, porque yo siento que ya estamos muy acostumbrados porque pasa mucho esto con los capítulos, digo, con los animes que son de 12 capítulos que todos los sacan de madrazo, o sea, no se toman el tiempo de poner sus bases, de que la historia tenga sentido para los personajes y que se sienta como, o sea, que te encariñes con ellos y tengas ese feeling, ¿no? De, de, como, no es empatar, es este, bueno, bueno, sí, no, entenderlos, no, de entenderlos y de encariñarte con ellos y que ya la historia se vuelva más importante si le sucede algo, no, porque siento que pasa eso mucho ahorita con el anime y por eso me gustó que se tomara su tiempo de mostrar la vida diaria de Miko, de, pues, ver que no tenían ni un carajo de lo que estaba pasando, este, que empezó a aprender poquito a poquito, porque, pues, es, se supone que ella sabe lo mismo que nosotros y a mí sí me gusta cuando el anime, pues, se toma su tiempo, o sea, no quiero alargar un chingo, pero que sí llegan, miren, así están las cosas, ella no tiene idea de lo que está pasando, tú tampoco y juntitos vamos a ir a garreditos de la mano para que veamos, este, juntos aprender qué pedo, o sea, que eso está sucediendo. Justo, justo ahorita que me dices eso, güey, creo que, creo que sí, sí entiendo los dos puntos, pero aquí les va lo que yo siento, cómo estuvo el cotorreo. Los primeros tres episodios siento que me vendieron una idea de cómo iba a ser el anime, o sea, el plot principal de los fantasmas estaba, pero le estaban metiendo otras curvaturas que ahorita las menciono en los spoilers, donde yo dije, ok, esto sí es de terror, pero están hablando, o sea, visualmente me presenta otras cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ese episodio, del tercero o el cuarto, se me empezó a volver muy repetitivo, que justo, creo que, o sea, al final, el día de que lo vi, dije, bueno, creo que sin pedos, puedes ver cada uno de los episodios, y son autocontenidos, no pasa nada, o sea, si sabes el contexto, nada más, es una morra, ve fantasmas, y se chingó, o sea, puedes entender completamente cada uno de los episodios, mi pedo, fue que yo me quedé esperando algo más, justo me pasó, porque hace, hace, justo, esta semana que pasó, me aventé las novelas de Musaigen o Phantom World, son nada más tres, el anime me gustó, pero como que estuvo medio raro, y no sabía qué onda, me lo estuvieron recomendando, de que no, güey, es que las novelas se ponen más hediondo, más turbio el pedo, la típica, se pone más chido en el capítulo 500, dije, sí, sí, es que no, el anime está mal adaptado, y precisamente fue esto, de que me dijeron, no, es que el anime, sí está súper bien adaptado, lo cual me sorprendió bastante, porque es una historia como que, súper cliché, súper olvidable, pero te vas a las novelas, y da un giro de 180 grados, y ahí fue donde me ganché, creo que me quedé esperando eso, acá con Mico, güey, que no sé, no me puse a investigar más, y qué sucede en el manga, ni demás, porque no me quise adentrar para allá, también como lo dice, lo dice Daniel, güey, es que visualmente, el entorno, como que la ambientación, está muy bonita, amé el diseño de Mico, es, o sea, el diseño, es el cabello, las puntas moradas, los ojos amarillos, me mamó, güey, me mamó, está muy, muy chido, y sí me quedé esperando, como que, algún, alguna trama principal, como que llegara a algún punto, o como que, se desenvolviera de otro modo, que, era lo que yo creía, que iba a suceder, en los capítulos finales, pero al parecer no, porque las apariencias engañan, precisamente, y, y me quedé esperando eso, y como que siento que se quedó, en esa misma zona de, de episodios autocontenidos, no despegó, no, no me llevó a otro lugar, no, no me dio, bueno, por ahí se queda, como que en continuación, entre comillas, pero siento como que, no me llevó tanto, arriba, y me mantuvo en una, no fue para abajo, pero se mantuvo, totalmente neutro al final, hay muchas series, que así inician, sus primeras temporadas, pues no llegan, no van a ningún lado, y luego ya, la segunda, y la tercera, terminan siendo, pero eso está cabrón, güey, está cabrón, que sea como de, literal, lo que tú dijiste, como de, se pone bueno, en el capítulo 500, güey, y no porque esto, por ejemplo aquí, no porque se esté de hueva, realmente tampoco me parece aburrido, o sea, es algo que puedo ver, y lo disfruté, pero, o sea, justo como, sí siento que, a pesar de que, no sé, por ejemplo, yo lo pienso mucho en Breaking Bad, que todos los capítulos, o la mayoría de los capítulos, son autoconclusivos también, pero todos te van armando, un camino, un rompecabezas, ajá, o sea, digamos que, las tres temporadas, digo, la temporada, tiene como que un, eh, inicio, nudo, y desenlace, si ves la temporada, eh, por, o sea, completa, pero si la divides por capítulos, también cada capítulo tiene un inicio, un nudo, y un desenlace, y a mí eso me gusta, como que, ok, está bien, cuéntame de pronto, no sé, está el capítulo de la mosca, güey, ¿no? que, no pasa mucho, pero sí pasa mucho en realidad, güey, porque te habla mucho, como de la relación de estos güeyes, ¿no? y como de la situación en la que se encuentran los dos, entonces, siento que a mí de pronto esto es lo que no me gusta, como de, está bien, me gusta este formato, pero pues sí quisiera como que llevara como algo más, ¿no? Que de pronto parece que... Creo que el problema es que no llevó a nada, o sea, ahí se quedó, ¿no? Sí, justo, fue como de, ah, según la temporada, que ni siquiera sé si, este, no, no hay señales, no hay nada, no, no, creo que aún no dice nada, y ya tiene un buen rato, güey, o sea, el anime que es como de 2020, 2019, sí, tampoco, tiene como un año, tiene como un año, por ahí también, ahí tiene antecedentes de que la casa animadora es pasione, y, ah, sí, no tiene, no, después les cuento de pasione, pero X, sí, no, no hay indicios de segunda temporada, bueno, ya tiene casi dos años, sí, ya casi dos años, dos añitos ya, casi, pero no, casi, porque es en octubre, en octubre, sí, o sea, creo que es eso, eso es como mi, mi pero, y justo, ya me gustaría llegar a la parte del fanservice a mí, que a mí, la verdad es que no me gusta, o sea, a ti no te gusta, güey, todo te caga, ¿cómo? no, a mí, es que justo, a mí el manga me gusta mucho, güey, o sea, a mí el manga me gusta mucho, está esta parte de que, bueno, uno, tienen 16 años las morras, ¿no? que también eso, o sea, no es lo mismo que me metas a Misuhara semidesnuda, que Misuhara tiene como 20 años o 21, ¿no? porque ya van a salir de la universidad, a que me metas a Hanna y cómo se le transparenta el brasier a la menor provocación, güey, siendo una morrita de 16 años, güey, o sea, a mí eso me genera mucho conflicto, güey, y también creo que rompe de pronto escenas tensas, o sea, por ejemplo, a veces es el primer capítulo o el segundo, que como que la Miko se agacha a algo, güey, está bien tenso y de pronto, oh, el culo de Miko en todo el, todo, así literal, güey, es que tú no entiendes, güey, tú no entiendes, güey, no le sabes, no, o sea, sí, o sea, esa parte es la que a mí me conflictúa, creo que de pronto es como que innecesario, porque aparte, Mieruco no es una comedia hechi, güey, o sea, entiendo que hay humor, entiendo que hay humor sexual, ¿no? que podrá gustarme o no podrá gustarme, ¿no? que ya lo hemos hablado antes igual, pero Mieruco no es una comedia sexual, güey, o sea, por ejemplo, el manga, o sea, es obvio, ¿no? Hanna tiene unas chichotas, güey, eso es algo que queda obvio por el simple diseño del personaje, y por ejemplo, cuando está el fantasma este como que la abraza y así, pero no es un, o sea, no hay un plano, no hay un plano de las chichis de la Hanna, sí, ¿sabes, güey? o sea, solo ocurre, güey, y como que se va a entender justo que el fantasma es un pinche cochinote, güey, ¿no? Pero, pero no, o sea, no sé, güey, aquí de pronto es como, que también fue, no sé, no he leído el manga de My Dress of Darling también, ese fue como mi único pero del anime de My Dress of Darling, que de pronto, pues güey, estamos acá platicando de algo, y de pronto, ah, culo, ah, chichis, que por ejemplo ahí, justo, cuando hay comedia erótica con, con Marín, creo que está chido, güey, o sea, está cagado como los dos, así como de que, uy, no manches, ¿no? Porque ese es el chiste, Lo toqué un agubio, por Dios, se va a embarazar, ese es el chiste, güey, o sea, y ese es el chiste, literal, es un chiste, acá, no güey, o sea, acá de pronto solo es, te meto un culo, pues, para que, porque, a lo mejor no gustan los culos, güey, porque lo tiene, no sé, o sea, no pregunte, y solo gózalo, güey, incluso en Evangelion, güey, que también de pronto se pone, más sexual de lo, pero entiendes, güey, o sea, justo es como, la etapa en la que, es la etapa, es la etapa en la que está viviendo, Shinji, güey, que es un puberto, güey, que está ahí un pinche hormonal, güey, al final la sexualidad también, güey, un peso importante en la historia, güey, ¿no? Y acá no, o sea, solo es como de que, güey, no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera está pasando nada que tenga que ver con esto, en esta escena, pero ahí te van unas chichis, güey, la verdad es que a mí, no me gusta, güey, o sea, sí me parece como, como güey, o sea, a mí lo que me está preocupando es, lo que me va a preocupar es que este fantasma la va a espantar, güey, o así, güey, está rico, pero no lo hagas, sí, sí, es que, o sea, justo es eso, güey, te rompe, o sea, los primeros tres episodios, no había escena, no había frame, donde no, o sea, hubiera ese tipo de fanservice, y te rompe el mood, güey, o sea, justo la escena, donde se le cae el llaverito, está en la escuela, lo va a agarrar debajo del escritorio, dices, no mames, güey, o sea, porque la va siguiendo una sombra, a ver, nos estamos asustados, exactamente, sí, güey, exactamente, entonces dices, hijo de su pinche madre, no, ya va a valer verga este pedo, plano, así, mieruco, bueno, ok, no hay pedo, ahora, la escena de la cabeza, de la cabeza, pues no puedo decir la palabra, porque nos la me han, este, pero que primero te ponen de que, ah, el programa de televisión, ¿no? Y como que el paralelismo, de que, ah, sí, es que está la cabeza en un casillero y demás, y dices, ok, en Japón, pues tienen casilleros también, ¿no? Entonces, puede haber ahí un paralelismo con la escena que estaban viendo en la televisión, pero ¿qué pasa? Te pasan el segundo plano, o el siguiente plano más bien, y sí, son los casilleros, ¿de dónde? De los vestidores, ¡ah, vete a la verga, güey! Yo me quería culiar, o sea, es muy invasivo, y a partir del capítulo 4, no sé si se fijaron, ya no hay, o hay muy poco. Porque en realidad nunca fue así, güey, o sea, el manga no es así. Y porque no fue necesario, güey, o sea, en un principio no era necesario, o sea, sí, por ahí uno que otro momento que dices, ok, así de a poquito está bien, güey, pero los tres primeros episodios, cada frame era un pedazo de fanservice, y justo es eso, todo este contexto que decimos, o sea, la historia me está llevando por otro lado, güey, yo, si quiero ver ese tipo de escenas, hay muchísimos animes más que las tienen, y pues yo puedo elegir, y puedo ir a verlas, pero me estás presentando a la morra, que está frustrada, porque no sé qué está pasando, se asusta, güey, el diseño de los monstruos está medio, medio hediondón, güey, como que sí te saca de onda, y dices, ah, cabrón, como que te culea, pero no te culea, pero no sabes qué onda, y me pones ese tipo de planos, y a mí, me perdió, o sea, yo sí estaba medio asustado, medio sacado de onda, pero me ponían el culo de Mieruco, o las chichis de Hanna, y dije, no, no, ¿para qué? No, pues no, ustedes no les saben, güey, o sea, ustedes son los parejos, no, o sea, ok, ok, al que sí le gusta, réplica, no, güey, sigo yo, güey, sí, te voy a quegar el palo, porque no, quiero chichis, dice, quiero chichis, no, ok, o sea, las dos como son, son necesarias, tal cual, yo, a mí, no voy a decir que no, a mí me gustan mucho las chichis, como ha dicho Carlos en otros sitios, sí, claro, claro, o sea, yo, 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 no me voy a quejar, porque a mí sí me gustó, claro, claro, es cierto, o sea, son innecesarias, lo que pasa aquí, es que, como lo que tú dices, en los primeros capítulos, aparecen mucho, y ya después casi no aparecen, ¿sabes por qué sí son necesarios? a menos aquí, no aquí, pero allá en Japón sí, porque a ellos los japoneses, les encanta el fanservice, ah, sí, simplemente fue para vendérselos a ellos, o sea, si era necesario que ellos lo usaron, que ellos lo usaran, porque necesitaban que venderlo, pues, o sea, necesitaban que los japoneses les prestaran atención, porque pues, a ellos les importa, que a los japoneses les gusten, no que a los latinoamericanos, o a los americanos les gusten, sino que a ella guste, porque si no le gusta a ella, pues el anime no jala, no funciona, lamentablemente, no debería ser así, pero lamentablemente así es, así que esas cosas van a seguir pasando, mientras el mercado del anime, siga variándose más, por lo que pasa directamente en Japón, pero pues sí, o sea, realmente para la trama, no funciona eso, no debería de estar, pero pues animado, sí, sí te entiendo, güey, o sea, precisamente por algo, son en los primeros tres episodios, para que te ganches, para que digas qué onda, digo, entiendo la cuestión mercadológica del producto, y la cuestión mediática del producto, pero, pues sí, es una cuestión de que te rompe mucho el mood, te pierdes muchísimo en el, o sea, sí, yo creo que el anime por sí solo, sin esas escenas, cuando las quitaron, pues o sea, a mí me siguió interesado, o sea, estuvo muy chido. Nos ocupamos, aquí en Latinoamérica, no, no es como ocupamos ese tipo de cosas. Estuvo muy chingón, o sea, sin ese tipo de escenas, digo, digo, entiendo el por qué, pero, pues bueno, a gustos colores, ¿no? De igual manera, nos amó. Igual lo que yo, lo que yo veo, es nada más, o sea, como justo concluir esto, por ejemplo, si tú leíste primero el manga, y te gustó el manga, también creo que te saca un poco de pedo, no quiero decir que, como, si tú me eras fan del manga, ya no te va a gustar, porque seguramente, güey, es a los que les gustan las chichis y las nalgas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me sacó, güey, porque a mí no era, o sea, no fue por lo que yo decidí consumir el manga, güey, ni fue por lo que lo seguí leyendo, lo seguí leyendo, por, ahora sí que literal, por la trama, ¿no? Sí, está chingón. Y, y justo como que lo saque, es como de, güey, literal, o sea, esto, o sea, no, no, esto no era lo que me gustaba, ¿no? Justo, o sea, justo si, Rentagirlfriend, por ejemplo, siempre tiene cosas así, güey, desde el principio, ¿no? Sí es una parte de por qué te gusta, güey, claro. Entonces, yo creo que, yo siento que vamos por todo. ¿Qué es lo que se ve en su coche? Güey, adiós. Yo estoy cashado de mi sujara, güey. La verdad, pero, es que es eso, nada más como, rompe, creo que rompe, y, sí siento que si lo ves ya como, en líneas generales, sí hace que baje un poco la calidad, porque se me hace como un, también se me hace como muy barato, güey, como muy fácil. O sea, es como de, ay, ¿cómo puede enganchar a la gente? Chichis, güey. ¿Sabes? O sea, es como que, funcionó. Bueno, aquí, al más, al más a ser rimofán, al más a ser rimofán de mi erupo. Sí, ese es mi único pedo, ese es mi único pedo, creo que al final, por ejemplo, por los motivos que yo di, la verdad, no me llama tanto la atención seguir con el anime, o sea, sí prefiero yo continuar con el manga, porque me da más pulo, la verdad. Y, pues ya, esa sería como, mi conclusión en general, creo que se, creo que está muy interesante, o sea, está muy interesante, está muy chido, me gusta que se aborde de una manera diferente, eh, acá dice en Blue Cosplay, demasiado fanservice, dice. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Blue? Nunca es suficiente, Blue, nunca. Para el tío, para el tío, nunca es suficiente. Sí, yo creo que, en mi, en mi, en mi perspectiva, yo no lo continuaría, a ver, me gustó, me gustó lo visual, me gustó la música, los diseños de personajes, me encantaron, yo, aquí ahorita me, me corriges tú, Carlos, pero yo, así como se quedó, yo diría, la segunda temporada, sería más de lo mismo, episodios autoconcluidos, no hay una, no sé, no hay un final boss, ¿no? Por así decirlo, no hay, sí, como que siempre es, ah, me dan miedo, trato de afrontarlo, y pasan situaciones en torno a que, pues, Hannah no los puede ver, y no quiero que le pase nada, ¿no? Si, si tú, así como la vi la, la primera temporada, eh, pues yo diría, no, pues la segunda, pues va a ser igual, ¿no? Entonces, pues creo que pasaría un poquito desapercibido, ya me dirás tú, ¿qué pedo? Si hay un, si hay un final boss, no sé, ¿sabes, Satanás o? Sí, creo que, sí, güey, es justo eso, o sea, sí, sí hay, sí hay como más bonito, creo que, sí, se pudo haber manejado de una manera diferente la adaptación, este, me gusta la trama, dice Blue Clock Cosplay, pero creo que mejor empezaré el manga, mucha cola en el anime, sí, sí, es eso, güey, o sea, sí, hay, hay cosas más interesantes en el manga, sí, creo que se pone mejor en general, eh, yo, yo sí me inclino más por eso, igual, pues ve, si ya va año y medio y ni noticias de que pueda haber como una, según la parte, creo que está chido, porque en realidad sí, ya va mucho más adelantado, o sea, no, no sé, me parece que se queda como por el tono, como creo que cinco, y por ejemplo, aquí en México acaba de salir el nueve, creo, literal, el viernes, pero en Japón van más adelantados, siguen emisiones en Japón, sí, sí, entonces, qué tanto cuentan en la historia entonces, exacto, exacto, yo solamente miré una que otra cosa en los comentarios del anime, cuando estaban hablando sobre eso, de hecho fue lo que más me llamó la atención, o sea, lo que va a pasar después con la escena, que no sé si ya podemos decir spoilers, pues si quieren, va, va a tierra de spoilers, ya, o sea, porque igual ya hay que ir cerrando, entonces vamos a hacerle así, dos minutos de spoilers, y luego comentarios, finales, igual aquí, mira, tenemos una pregunta de Blue, que dice, cuál fue su momento favorito, favorito, entonces a ver, yo ni te digo porque te vas a enojar, así que, va, va esto, damos opinión con spoilers, cerramos en un 30 segundos de resumen general, y, qué tanto te gustó del 1 al 5, cuánto le das, del 1 al 5 panes de traseros, cuánto le das, exacto, y hablando justo como de, su momento favorito, momento favorito, sin cola, dice Blue, específicamente, porque si, ya saben, ya saben que va a gustar, a ver, tío, a ver, a ver, me repites la rubrica, etcétera, este, spoiler, qué spoiler ibas a decir, a ver, cuéntame, 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 bueno, el spoiler que yo iba a decir, era de que, ya no, en la selva final, cuando sale el espíritu, chingón, súper mamastroso, con las dos burritas, las dos niñas, se supone que ese güey, no va, va a cazar a, a Mieruko, y ella es de que, no, pues ahora sí, ya no va a poner en modo sacerdote, para, pues para que no me, para que no me chingue, se va a ir a trabajar con Jiraya, güey, no sabes, en modo sacerdote, en modo sabio, a la verga, eso es lo que había mirado, ya no, ya no quise ver más, porque dije, no sé, me va a esperar para la segunda temporada, y me dicen que eso es lo que, lo que está chido, ya cuando dice, sabes qué, pues me va a defender, es el único spoiler, que quería decir, por eso te preguntamos así, esa parte está chida, ¿no? O sea, ya empieza después de ahí. Sí, pero ve, ya empieza, o sea, todo lo que pasó, el 12 pinches capítulos, no empezó, güey, ahora es que, a mí sí me gusta el formato de, como ustedes dicen, que se traen su tiempo, así, tú lo disfrutas, 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 así es que, todas las cosas que te digo, no te creas, yo así las disfruto. Respetable, respetable. Pero bueno, a ver, ahora escena favorita, dijiste, ¿no? Sí. Pues mira, yo tengo dos escenas favoritas, la, creo que, eso sí, está, sí, no, 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 ya, la, la fregona, que, pues me hizo llorar, con la escena del padre, la escena del papá, eso, todo por sorpresa, todo por sorpresa. me tomó, yo no me lo esperaba, eso sí estuvo súper, casi, creo que sí soltó una lagrimita en esa escena. Sí. Y se pelea esa, con la escena del chico, de, este, del gato, y del que parece un yakuza. O sea, yo soy bien sentimental, y esas dos escenas, la del, la del, la del señor, con su esposa fallecida, y los, y sus gatitos, no, sí, ah, esas dos escenas. Ya, 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 sí, sí, son mis favoritas. No, no, esas cierres estuvo buenísimos, esas son mis dos. Y a ver, ya, 30 segundos, dime tu opinión general, y tu recomendación, y, y del uno al cinco, cuando te, te gustó, no, qué tan buena crees que está, qué tanto te gustó. cinco, cinco, yo no tengo quejas, a mí me encantó, cinco, cinco de cinco. ¿Por qué? Porque, me gustó el arte, me gustó, el, las actuaciones, de los seyus, se me hicieron, y, súper fregonas, y a mí me gusta mucho la comedia, se me hizo muy chistos, en muchas partes. Y pues sí, no, me gustó el fan service, no te voy a decir que no, o sea, yo, me pones unas y ya, con eso me estoy contento, güey, ya me tienes ahí, ya, te rezo, ya. Lo siento, Blue, perdón. Decepcionando aquí, hablo. Que Blue dice, por cierto, me comí cuatro noces, ja, 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 esas las cosas. Sí, no, me dice, este, no te doy cola, porque para ti es premio, en vez de castigo, sí soy, Exacto. Dice, le gusta la cola, dice Blue Cross. A ver, usted, Dennis. Pues, a ver, momento favorito, yo creo que sí, la escena del papá, se los lleva de calle, porque quiero mucho, es que no, no me lo esperé, güey, me tomó así de sorpresa, como que todo este contexto de que, ay, el novio y la chingada, y lleva, baja al, al comedor, y pues está la familia, y el señor como que empieza a bromear, ¿no? De que, ah, sí, no, y la chingada, y luego va por el, por el postre, y va y se lo deja al altar, dije, no te pases de verga, güey, no lo vi venir, no lo vi venir. Pensando que está peleada, ¿no? Con el papá. porque no le contestaba, dije, no mames, güey, si se emputó, algo así, se incomodó, no sé, cuando lo ves brillando, acá como Pokémon Shiny, güey, dices, no mames, el jefe fuerte, güey, chingada. Sí, estuvo muy bonita esa escena, me gustó mucho, y como que a grandes rasgos, este, el anime también me gustó, me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, me quedó de ver un poquito en cuestión de historia, siento que, no decayó, pero tampoco levantó, este, pero igual lo disfruté, me lo aventé así de corrido, muy disfrutable, el doblaje también muy, muy fregón, Itzel Mendoza se rifó, este, ya ahorita con lo que me dijeron, ya espero una segunda temporada, si me la ventaría, ya, ya cambié de opinión, y del uno al cinco, este, panes de traseros, yo le doy su cuatro, nada más, este, le quito el puntito por el fanservice y la historia. Sí, yo, a ver, yo estoy de acuerdo con ustedes, de hecho, me acuerdo que, cuando lo, cuando leí esa parte, o sea, la primera vez que lo vi, que pues fue leyendo el manga, justo iba de camino a casa de mis papás, y le estaba leyendo en el metro, y me acuerdo que me puse a chillar, y si me acuerdo, justo estaba llegando a casa de mis papás, entonces, este, termino de chillar, y me acuerdo que sí le escribió a mi novia, así como de, güey, no mames, o sea, no te puedo explicar lo que estoy sintiendo en este momento, este, sí, o sea, le mueren esas escenas, güey, está cabrón, güey, está cabrón, y, o sea, es que yo al anime, la verdad, sí le daría como un 3, 3, 5, y, creo que, lo, lo que a mí más me gusta del anime, la verdad, fueron las rolas, por, estas cosas, ¿no? Creo que, en general, el manga tiene mucho más fuerza, tanto visualmente, como, que no tiene tantas colas, no me gusta, yo le recomendaría, yo recomendaría más leer el manga, la verdad, creo que vale mucho más la pena, no se quedan como con este final así medio raro, como de que, ¿qué va a pasar? se pueden seguir con más historia, y justo, lo que me gusta es que tiene estos momentos fuertes, o sea, hay 2, 3 remates ahí, como justo el de los gatos, o incluso, por ejemplo, el de la pareja esta en el café, Ah, sí, no más, que también está así como de que, a la verga, o sea, justo esta parte, como exprime el chido, como de, eh, no todo es lo que parece, ¿no? O sea, tú ves esto, pero por detrás, quién sabe, creo que tiene momentos chidos, muy chidos, como de ese estilo, entonces yo, yo al manga, o sea, si al anime le doy 3, 3, 5, 3, 5 vamos a ponerle, yo al manga le doy un 4, 5, sin pedos, o sea, creo que la estética está muy chida, o sea, visualmente, obviamente le quitamos los, las rolas, pero está muy chido, y me gusta un chido más los diseños de los fantasmas, e incluso desde, tener el manga en físico, o sea, por ejemplo, a ver, denme dos nada más, para enseñarles esto rápido, pero, ah, ya vamos a presumir, güey, no, y, no, ya, va a sacar todos los tomos, güey, todos los tomos con, con camisa, con, enmarcados, es que, no, es que, ve, está bien chido, güey, porque, o sea, la portada es como, Miko, ¿no? y acá, acá dice como, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, y, en sus ojos, está viendo un fantasma, ajá, y entonces, abres el manga, y te topas un culote, y tienes al fantasma, al fantasma, al fantasma, viendo a mi hijo, güey, o sea, se me hace como, muy chida esa parte de, como dinámico, ¿no? la edición, y está bastante, y todas las portadas, todas, todas las portadas, tienen como, ese jueguito, como de, lo que, oye, no era puro pedo, lo de los dibujos, güey, si se ve ingeniero, está bien perro, güey, o sea, por ejemplo, este es en agua, de la fila, güey, o sea, está poca madre, güey, entonces, sí, o sea, yo, yo por eso, o sea, sí me quedo con este, lo recomiendo muchísimo, si no lo han leído, o sea, aquí en México, sí, creo que salió el ocho o el nueve, apenas, vale mucho la pena, si no son de México, pues no sé, si allá, en otros lados, se esté editando, pues ya se chingaron de él, básicamente, ya se la pelaron, ahí anda, ahí anda, yo 10 de 10, y ya como, como concursión, nada más decir que, extrañamos a Blue, esperemos que ya la próxima semana, podamos tener a Blue por aquí, porque creo que, que aporta, ahí, una visión diferente, ¿no? Yo soy la Blue versión hombre, todo el día de hoy, bueno, solo a Blue no le gustan las colas, pero, o bueno, quién sabe, pero, no se pueden tener, no se pueden, este, no sé, los buenos gustos, no se pueden enseñar, güey, así que, lamentablemente, es cierto, es cierto, y pues ya, paréntesis, acabo de ver que, en Crunchy Run, la tienda de Crunchy, está el Blu-ray, y el DVD, de Mieruko Chan, incluye, un montón de postales, y creo que va a ser mi compra del mes que viene, porque se ve muy, muy chido, muchos postales, el primer tomo, la segunda temporada, pero, la verdad, yo diría que vale mucho la pena, la verdad, y pues ya, esas son nuestras conclusiones, no sé, ¿alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos, porque ya hay que cerrar algo así, ya, ahí quedó, vean Mieruko Chan, está muy chido, y veanlo doblado, si les gusta doblado, léanla, léanlo, léanlo, vale mucho, todos los formatos, son muchos, ya bájale a tus anuncios, no sé, perdóname, ya ahorita voy a arreglar, es que, si me metí a arreglarlo ahorita, ya no nos veíamos, porque tengo que tener abierto el listo, si, no paga sus transportes, no paga sus camiones, sí, no, sí, suscríbete, suscríbete, Blue, sí, en todos los formatos, está bien chingón, veanlo, sigan al tío Doobl, por favor, nos va a tus redes sociales, tío Doobl, por favor, me pueden seguir aquí, la verdad es verdad, ya, 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 pueden encontrar en mi Twitter, como Dylan me dice, ya me lo aprendí, y, me pueden encontrar en Instagram, como tu tío Dylan, digo, no, no estoy tan activo como antes, pero ya aproximadamente, que termine la carrera, ya que me tutule, ya que me case, ya todo, ya voy a poder, otra vez estar activo, como para el 2032, ahí nos vamos en Twitch, sí, 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 ya regreso con todo, excelente, Dennis, en todos lados, arroba Dennis OVD, con doble N, Y y S, en todos lados, Twitter, Instagram, TikTok, este, en Twitch, este, en CanFor, también de repente, no sé, hay que sacar para la papa, en todos lados, si quieren cotorrear, si quieren ver las pendejadas que pongo, arroba Dennis OVD, en todos lados, perfecto, yo estoy como Charles Millian en todos lados, menos en Twitch, estoy como en Charles Millian 39, pero pues ya, Twitter, Instagram, Letterboxx, me sigan, Letterboxx, muy importante, me puede seguir en Letterboxx, gran red social, este, Lea, Miruco Chan, ahí, y en Crunchy, ¿cómo estás güey? ¿Cómo estás tu suero güey? ¿Y tu contraseña de paso? ¿Cómo estás güey? Pues también, en Crunchy también estoy como Charles Millian, de hecho, también, ahí ya también andamos, a mí, a mí, a mí, ese güey, en ese cuento ya no me la dio, güey, sí, te la pasé güey, no, ya se, se me salió del, PlayStation, te he hecho ni interés, güey, rólamela, y tú, pues se fue yo la misma güey, ¿qué la quieres? Ahorita te la rolo, ahorita te la rolo, güey, eso vino, güey, vino a pedir la cuenta de Crunchy, sí, qué pedo, la más bien hacerla de pedo, pues eso, nada más síganos, recuerden que ya ahora estamos cada semana, nos vemos dentro de ocho días, ahí cuando salga One Piece, pues nos aventamos en uno o dos capitulitos para platicarla, podríamos lo que sigue, el 21 creo, el miércoles, sale Secret Invasion, la serie de Disney Plus, creo que te estaría bueno ahí ver uno o dos capítulos para que, para que lo platiquemos, creo que le podríamos dar, suscríbanse, bueno, yo el domingo no estoy güey, ah, es verdad, bueno, pues lo dejamos para que siga, entonces no hay pedo, este, pero eso, aquí, el Twitch, pues se pueden suscribir, pueden seguirnos, si nos están viendo ya mañana en YouTube, pues también suscríbanse, y recuerden que también ya para mañana tempranito, ya estamos en Spotify y en YouTube, en donde nos quieran, dice Blue, suscríbanse porque hay mucho comercial, exacto, suscríbanse para que no les salgan ocho comerciales, y eso sería todo chicos, diviértanse mucho, tengan bonita semana, nos andamos leyendo por ahí, chaito, bye, bye chicos, bonita,